Invito a los jóvenes, pero más que nada a los padres. Recordemos que nuestra responsabilidad como padres, como sociedad en general, es proteger a los menores. En este periodo vacacional se presta que ellos estén solos en casa, demasiadas horas libres, los talleres y campamentos no se dan abasto. Entonces, los invitamos a que acudan a Centros Nueva Vida. Nosotros llevamos aquí pláticas, talleres, orientación. Todos los padres que por algún motivo no los pudieron traer en el transcurso del año escolar por la escuela, los invitamos a que acudan. Todo aquel joven que tenga un factor de riesgo, que no sepamos dónde anda esas horas libres, que se nos salga de casa, que sospechemos algún consumo de sustancias, los invitamos a acudir a Centros Nueva Vida, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos ubicados en Avenida Tecnológico y Calle Atenea, a un costo del centro de salud, el centro de vacunas que le llamamos. Y nuestro teléfono es 314-8888. Lo que nosotros brindamos son factores protectores para sus hijos, orientación tanto para los jóvenes como para los padres y si es necesario la canalización del lugar adecuado donde ellos tienen que estar.